El Secretario de Ambiente visitó el vivero de la EFA. Colonia Carolla testeará a docentes. Continúa el paro de interurbanos. Crece la tensión entre el campo y el gobierno. Muy buenos días, bienvenidos a la síntesis de Teleinforme, donde como siempre repasaremos los principales títulos del día. Antes vamos a revisar cómo están los datos de la situación epidemiológica de nuestras localidades. En Jesús María y en Sinzacate nos se han brindado datos con respecto a nuevos casos de COVID-19. Sí podemos mencionar que se han brindado en el día sábado 10 altas en Jesús María. Queda de esta manera un total de 89 activos. En Colonia Carolla un nuevo caso y 77 activos. El Secretario de Ambiente, Juan Carlos Scotto, visitó el Colegio de la Familia Agrícola, los felicitó por su trabajo y dijo que Colonia Carolla podría aportar plantas, árboles para el plan de deforestación provincial. La verdad que estamos muy contentos de la Secretaría de Ambiente por esta iniciativa de producir árboles y principalmente unas especies nativas. Y bueno, la iniciativa es sumar a este vivero en esta red a los fines de acompañar con algún aporte o en capacitaciones o en materia de arbolada para que aquí se reproduzcan. Nosotros tenemos que trabajar en que los ciudadanos foresten, que ponen un árbol en su pueblo, que cuiden los espacios públicos, que tiren menos residuos. Vamos a entender que tenemos que cuidar el ambiente porque es nuestra casa común y la forestación es lo mejor que podemos hacer. Colonia Carolla testeará a docentes. Esto se va a realizar para llevarle tranquilidad a las familias y para saber si los docentes tienen o tuvieron COVID-19. Sí, vamos a empezar a hacer testeos a los docentes en Colonia Carolla. Bueno, es el inminente comienzo de las clases. Entonces, comenzaríamos el 17 hasta el 20. Debes hacerlo durante los cuatro días. También pueden solicitar turno a un teléfono de defensa civil. Y la idea es poder testear a todos los que deseen hacerlo. No es obligatorio, obviamente. Es un servicio que nosotros vamos a prestar solamente para brindarles tranquilidad y que puedan llevar al aula para todo tipo de docentes. Todo tipo de docentes que dicte clases en Colonia Carolla. El paro dispuesto desde el viernes persiste en el arranque de la semana. La situación sigue igual, lamentablemente y inexplicablemente sigue igual. Porque no tenemos ningún tipo, no hemos tenido ningún tipo de comunicación, desde el viernes que se despejó la medida por parte del gobierno provincial, o sea, de la cartera de trabajo ni la de transporte. No nos ha pagado los salarios. Esperando que esto se reactive, volvimos a trabajar. Volvimos a trabajar aceptando un trabajador sin bolsín que no hayan pagado. Nos pagaron el 10 de enero en tres veces. Y lo seguimos aceptando porque tenemos que seguir trabajando. Y la rueda tiene que girar, como se dice. Pero llegamos a febrero y no pagaron nada. No tuvimos ni una tarapuesta de pago. Así que directamente no nos quedó otra que volver de nuevo a caer en esta situación y tener que tomar una medida de fuerza donde afecta a miles, a millones de usuarios y que todos nosotros trabajadores. A ver, nosotros hoy vamos a tener un plenario y estamos esperando que realmente nos llame para ver si nos cómo vamos a caer. Porque queremos volver a trabajar automáticamente. Si no será así, yo tengo un plenario de delegados de esta tarde con nuestros compañeros de comunicar que no tenemos ningún avance y seguiremos con la medida de fuerza. Luego de los dichos del presidente de la Nación, Alberto Fernández, al diario Página 12 con respecto a que si el campo no entiende, va a subir retenciones y establecer cupos de exportación, estos respondían desde la Sociedad Rural de Jesús María. Bueno, parece poco original, ¿verdad? Porque todo eso ya se puso en práctica y no tuvo resultados. De modo tal que llama la atención precisamente por eso. Y vuelvo a insistir sobre una metodología que no tiene resultados beneficiosos para nadie. Bueno, veremos las opciones que quedan. Ya se las dejarán. Ver, digamos, cómo sigue esto. Si realmente son amenazas como hasta ahora, o se concretan luego, en función de eso se verá después qué medidas se toman, cómo seguimos con esta situación. Esta ha sido la síntesis del día de hoy. Esperemos que les haya sido de utilidad la información, que la compartan y recuerden, como siempre, seguir manteniendo los cuidados pertinentes para combatir el COVID-19. Mi nombre es Dalma, nos vemos en la próxima.